Un Bayern un poco raro Al que así le va Al que así le va porque estaba quinto O quinto o así estaba en la Bundesliga la verdad No lo estaba yendo especialmente bien Bayern, RR Bayern, RB Leipzig, perdón En el Alianz Arena Con tres puntos Importantes en juego porque el Bayern Por mucho que ahora esté mal clasificado Y que su pasada temporada no fuese buena Es el Bayern y sigue siendo el mejor equipo Con el nuestro Pero sin duda Poca duda de eso Vamos a ver que tal No juega Robert Lewandowski, juega a Chiro Inmóvil Mira el Bayern como juega Que mal defendido Gravenberg, que mal ha salido Gravenberg Como le ha ganado la espalda a Inmóvil Pero de una manera facilísima De verdad, que mal defendido Pues lo dicho, el Bayern estará quinto, estará donde quieras Que es el Bayern, ¿sabes? Que es el Bayern Y que ya veis el ritmo de juego del Bayern en la simulación Mirad los movimientos de los jugadores He equivocado No sé quién ha sido el dorsal 26 Creo que es el Papu Se ha equivocado porque entraba solo Menudo error de la defensa, tío El Bayern es que juega a otro ritmo, tío ¿Veis al Bayern en la simulación? Los movimientos que hacen Cómo juegan con balón Es que van rapidísimo, tío Como si fuesen dopados, tío Os lo juro, eh Pasa con el Bayern Pasa con el Liverpool Pasa con el City Son equipos que de verdad Parece que están dopados Para Davis Que se mete para adentro Joao Félix Pierde el balón Joao Félix Y el Bayern Es que nada, vas a empezar Me ha hecho dos jugadas La primera de Goyle Ha acabado un gol Y la segunda Creo que el Papu se ha equivocado Con el pase Y si hubiese seguido He marcado Estaba solo Gol del Sané Contra esto no se puede hacer nada Contra esto no se puede hacer nada Contra este ritmo de juego Que está llevando el Bayern No se puede hacer nada No se puede hacer nada Más que confiar en que el portero lo apare Y no, no lo ha separado No lo ha separado El Bayern ha marcado dos Ha podido marcar tres Y si sigue este ritmo Que es una locura Pues me van a meter tres o cuatro Pero no podemos contrarrestar esto Es posible Inicio con Davis Davis que se precipita Ojo ahí el rebote La presión de Davis Y nada, la saca Estamos perdiendo dos a cero Y poco es Vaya baloncito de Haaland Vaya baloncito de Haaland Dos a cero y poco es Dos a cero y poco es Vale, recuperamos Recuperamos Tarde Han tirado dos veces Y han marcado dos goles Y si hubiese tirado Habría sido tres Pero ¿y qué cambio, tío? Hay que mirar el ritmo Que están jugando, tío Es una locura Es algo que pasa a veces En la simulación Contra equipos top Y es casi imparable El verde la ha tenido ahí, tío Solo le ha faltado sacar el tiro Hace falta un gol Para meterse en el partido No sé si vamos a poder conseguir ese gol Ahora, ahora, ahora Ahora tienen espacios Davis Davis Que control Davis Que control Davis Davis Que control 2-62 de partido Gana el Bayern 2-0 Ojo lo hueco que he quedado ahí Lo hueco que había quedado ahí Vale, recupera Joao Félix Sancho con Gravenberg Si salimos ahora Joao Félix Joao Félix Banda derecha Con espacio Línea de fondo Por el centro No va a llegar Mbappé al remate No llega Mbappé al remate Y el Bayern Que lo va a sacar jugada Como si no O no, eh O no Ha presionado ahí bien Mbappé Y no había tenido que despejar Ya veis que los jugadores físicamente Vinicius están 82 Vinicius que siempre acaba cansado Está en 82 Porque no le ha llegado Voy a sacar a Rodrigo Luego es en el medio Kukureya manda derecha Que está bastante cansado Y Gravenberg No has tenido tu día, eh No has tenido tu día Pero tampoco creo que Pedri Vaya a arreglar mucho No sé No sé quién puede arreglar algo aquí Hay alguien que pueda arreglar algo aquí La de Jemi es zurdo, ¿no? Sí La de Jemi no No va a arreglar mucho Creo que no va a cambiar nada Es que nadie va a arreglar nada aquí Vamos a sacar a Ansu Fati Por meterle velocidad a la banda Un poco más Pierde Marco Kukureya Ese balón Marc, de verdad, tío Dale de Lig A ver, recupera ahora a Kukureya Ansu Fati Pero de verdad, tío ¿Qué son esos pases? ¿Se han tirado directamente fuera? ¿No puede pasar tan mal? ¿Estás solo? Me dijiste que estás presionado, tío A muerte, pero Estás solo y Tienes el pase completamente fuera Recupera K Pues no, no recupera a Kamavinga Ha sido falta No recupera a Kamavinga Ahora Vinicius con Mbappé Vinicius, que no se va a lo largo Centro para Valverde No va a llegar al remate Valverde Pero se la va a llevar a Vinicius Y otra vez que tapa A Valverde Valverde Apareciendo por banda Con el centro Ni nada No sé si han cortado el pase El centro Si se han quitado directamente Y perdemos contra el Valle Perdemos contra el Valle Que no ha tirado la segunda parte Nosotros hemos llegado No hemos decidido bien Hemos fallado los últimos pases Y nos llevamos una derrota Merecida Una derrota merecida Y con una simulación extraña Porque hay veces Que al juego le da por hacer estas cosas Hay veces que al juego Le da por hacer estas cosas Le da por Hacer simulaciones de locura En la que los jugadores Van súper acelerados Van dopados Y es lo que ha pasado En la primera parte Que los jugadores del Valle Van dopados Toda la nube Sube de media Y lo único bueno Creo que va a ser Que vamos a seguir siendo primeros Creo que seguiremos siendo primeros Llegué tarde Bueno 40 minutos tarde Si Algo Algo tarde Pero queda directo A ver Que quiere jugar Poco va a tardar Havertz En solicitar El transfer request Poco O nada Poco o nada Vamos a enfrentarnos Al Dinamo de Kiev Vamos a volver a la Champions Si espero Que consigamos una victoria Falta hacer Falta nos hace conseguir una victoria En este partido Después de Después de donde venimos Y que el Bayern nos pase por encima Urella No está demasiado fino El Barça Ganó su jornada anterior Se enfrentará Ahora Al Olympique de Marsella Yo al Dinamo de Kiev En caso de ganar Yo Y de que el Barça No lo haga Tenemos primeros Independientemente Del resultado De la última jornada Eso sería En un mundo ideal En la realidad El Barça Va a ganar Al Olympique de Marsella Y nos vamos a jugar El primer puesto En la última jornada Sería preferible Ganar al Barça Ganar al Barça O al menos Empatar al Barça Con un empate al Barça En esa última jornada Nos valdría Pero primero Tenemos que cumplir Frente al Dinamo de Kiev Y entonces Anderán Nos vuelve al 11 Y Vamos a ver Si hacemos algún cambio más Pero este partido No se puede fallar Pero Anderán No en 46 Es altura Vamos a que siga subiendo Mira Aquí ahora mismo Alan Pierde 15 Es decir Tiene 70 de media Como central Bellingham Tiene 70 de media Como central Pero voy a poner a Bellingham Voy a poner a Jude Bellingham Vamos a jugar con Jude Bellingham Ahora mismo Ya solo quedan Dos jugadores Que pierdan valoración En el equipo Solo quedan Dos jugadores Que pierdan valoración En el equipo Lateral, derecho Y don Sancho Central Teras Alan O sea Bellingham Es decir Que tenemos a 9 jugadores Cambiados de posición Bueno, 8 No se cuenta 8 jugadores Cambiados de posición Vamos avanzando Muy bien en la serie Vamos consiguiendo Su objetivo De tener 11 De cambios de posición Vamos a partir Donde la teníamos de Kiev Es un partido Importante Por donde Venimos Porque En la liga Hemos pasado De todo victoria Se ganan 9 partidos De 9 A que en las 3 últimas jornadas Nos empate el Hoffenheim Y no gane el Bayern Lo que nos quita Esa ventaja Que teníamos en liga En Champions En cambio Llevamos 4 de 4 Venimos de golear 6 a 0 La liga de Marsella Y Estamos clasificados Ya para octavos Estamos clasificados Ahora mismo Estamos luchando Por ser primeros Pero en octavos Estaremos ya Mbappé que arranca ¿Veis Mbappé? ¿Veis Mbappé Esa velocidad que lleva? Pues no sé si a velocidad De Mbappé O de que en este partido Me van a meter Simulación rápida a mí Simulación de esta Chetada No a mí No, parece que simplemente Mbappé ha arrancado Parece que simplemente Ha sido una arrancada Mbappé, ¿no? Ojo, buen balón de Bellingham Para Valverde Porta de Ligue Davies con Vinicius Gol de Vinicius Vinicius, por cierto Se ha quedado antes sin marcar Uno de los pocos partidos Quizá el único partido De la temporada En el que Vinicius no ha marcado Del equipo en general Seguro 100% Que ha sido ese del Bayern El único partido En el que no ha habido gol Más que nada Porque habíamos ganado todo Menos el del Empate contra el FCG Bueno, empatador El Dinamo de Kiev Que ya está Por debajo en el marcador Pero que lo va a competir El Dinamo de Kiev Lo va a competir Por todo ese jugador diferencial Que es Saparenko, ¿no? El jugador más importante Del Dinamo de Kiev Ahí lo tenemos Saparenko Corta Gravenberg Bien, tío Intentábamos salir Pero Vinicius se equivoca En el pase Buena presión de Mbappé Davies busca el espacio A Vinicius Sale Boico La trapa Oye, veo poco activo El chat, ¿no? No comentáis nada Del directo No comentáis nada De Vinicius Del Bayern ¿Teníamos de Kiev? ¿Saparenko? ¿Dónde tuvimos A Saparenko? Pregunta para el chat ¿Dónde Fichello A Saparenko En FIFA 20? A ver quién sabe responderlo Vinicius Con Trent Toca para Dalí Balón para Mbappé Que pierde Y ese balón Al espacio No iba a llegar a nada Ha sido intentado poner A Sancho de Carrilero Para ver si tiene más media No lo considero trampa Así como Corona Con el Barça Eh, no No El cambio de posición A Carrilero Lo estuvimos viendo Y son como Cinco semanas más Apenas hay diferencia Entre Carrilero Y lateral En el caso De Sancho En el caso de Sancho Es un jugador Que no tiene diferencia Entre lateral y Carrilero Es que es verdad Que hay otros que sí El cambio a Carrilero Lo puede hacer mucho antes Pero Con Sancho no Real Sociedad Punto para Raúl Punto Punto para ti No te puedo dar nada Pero sí Punto Punto positivo No, como 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 la escuela, ¿no? ¿Te crees lo que se está diciendo De Ciudad? ¿Qué se está diciendo De Ciudad, Santi? ¿Qué se está diciendo De Ciudad Exactamente? Porque se dicen Tantas cosas Que no sé A qué te refieres Que Ciudad Va a acabar Que renuncia A final de temporada Y no renuncia Ah, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que va a salir De él renunciar Valverde estaba entrando Solo Y no ha tirado No ha tirado Sí, yo creo que Ciudad Va a renunciar Y si no renuncia A él Lo más normal Es que lo destituya Pero sí Conociendo a Ciudad Yo creo que sí Que Que a él le duele Yo creo que a él le duele Todo lo que está pasando Oye Que tiene culpa El culpa Porque al final El entrenador es él ¿No? Pero Yo creo que a Ciudad Le duele mucho Ciudad siempre lo ha dicho Él considera muy muy importante En la liga Y el Madrid No ha competido Y el Madrid No ha competido En esta liga Y de las temporadas De las tres temporadas Que estuvo Ciudad Bueno, de las dos temporadas Y media que estuvo En la primera etapa En la primera Compitió la liga Y a punto estuvo de ganarla Cuando llegó claramente Por debajo En esa temporada de Benítez Que llegó Ciudad en enero La segunda liga Que jugó Claro Y la tercera No la compitió Y ese año A pesar de ganar la Champions El equipo No compitió la liga Y Ciudad Renunció Y yo creo que este año Va a pasar exactamente lo que Porque en Madrid No está compitiendo Por cierto Golazo De Alfonso Davies Pues Pues eso Creo que Ciudad Va a demitir Cuando acabe la temporada Ciudad va a demitir Tengo pocas dudas Incluso No sé yo No sé yo Si Una eliminación En Champions Contra la Atalanta Igual hace que dimita Antes Ojo Una eliminación Temprana En la Champions No sé si provocaría Incluso Una dimisión De Zidane Antes de tiempo Pero yo creo que La próxima temporada Va a ser El entrenador De Real Madrid Hola Saludos Fermín ¿Qué tal? Que se pone Meluka Para ser parecido A Klopp Ojalá Ojalá Jürgen Klopp Como entrenador Del Real Madrid Ojalá ¿Qué técnico Te gustaría Que llegas entonces? Pues Klopp Por ejemplo Klopp me parecería Un entrenador top Es que los dos Que más han sonado Los que más Se han podido relacionar Con el Real Madrid Ojetino Y Mourinho Han empezado Proyectos Recientemente Ojetino Este pasado mes Como viño La pasada temporada No veo ninguno De los dos saliendo Ni de Tottenham Ni de Paris Saint Germain Así que Supongo que Klopp Podría ser una muy buena opción No sé si es posible Que Klopp Venga a Madrid Pero Me parecería el mejor Me parecería el mejor Lo que podría ser El Madrid De Jürgen Klopp Podría ser Es una locura Tío Me traes a Van Dijk Van Dijk Bueno si llega a Lava Tampoco Me traes a Tendréis a Salah Tío Tendréis a Salah Un jugador joven Manda derecha Y podría pintar muy bien Como Klopp Es muy difícil Quizá Julian Nagelsmann Puede ser Puede ser Esa opción Más realista ¿Por qué no? ¿Por qué no Julian Nagelsmann? Porque se ha hablado De la opción de Raúl Pero Zidane Zidane salió bien En su momento ¿No? Pero no sé si Colaría otra vez El poner a una leyenda Del madridismo Como entrenador No sé cuál es el bagaje De Raúl como entrenador Estar hablando como entrenador De Castilla Sinceramente No tengo ni idea De cómo le va a Castilla Pero Salió bien lo de Ciudad Que saliese bien lo de Ciudad No quiere decir que Le vaya a salir bien todo Y no sé si Raúl Saldría bien De Abel Zan no creo Porque no es muy experimentado Con un vestuario Como el del Madrid Eso es un punto En contra De Julian Nagelsmann Claramente Un punto en contra No he entrenado Jugadores como Modric Cross Le va a Ramos Recibe Vinicius Minuto 5 de partido Igual Pues nada Pues la fiesta de Vinicius Es cierto Eso es un punto En contra de Julian Nagelsmann Pero por lo visto El Madrid ya contactó Con él cuando Zidane dimitió La primera vez Que dimitió La primera y única Un momento Así que el Madrid Tiene presenta Julian Nagelsmann Aunque sea un entrenador Que no tenga experiencia En banquillos Grandes Pero el Madrid Ya ha pensado en él Como alternativa Y quizá Lleva ya varios años En el Leipzig El año pasado Consiguió Esas series finales De la Champions Quizá es un momento De la desalto El golazo del mape Quizá es un momento De la desalto El problema de Nagelsmann Es su edad Al final Si es bueno de entrenador Es bueno de entrenador Y tiene currículum Porque al final Joder Ha llegado a unos semifinales De Champions Con el Leipzig Con un Leipzig Muy limitado Perdiendo a su estrella Para la Champions A Timo Werner Que se fue a Chelsea Que Es que no No hablamos de cualquier cosa Hablamos de un éxito Bastante importante Con el Leipzig Como Este año Sigue Sigue rindiendo A alto nivel Ha dejado el United Fuera de la Champions En fase de grupos Es que al final Es un gran entrenador Y es un entrenador Que ya hemos visto Que no tiene Problemas en adaptarse A diferentes sistemas Que te cambia A los jugadores de posición Constantemente A mi me parecería Un fichaje interesantísimo Porque creo que Julian Nagelsmann Igual que decía ¿No? Decía el otro día Zidane es un entrenador Que no potencia jugadores ¿Qué jóvenes ha potenciado Zidane en el Madrid? Ninguno Ninguno No ha conseguido potenciar Ningún jugador joven Y mirad los jóvenes De Julian Nagelsmann ¿Cómo se los ha potenciado Prácticamente a todos? ¿Qué ha hecho de jugadores? Que no son tan buenos Las chicas estrellas ¿No? Imaginaos Nagelsmann Yo creo que Nagelsmann Si conseguiría Si conseguiría Potenciar A jugadores Que no están haciéndolo bien En el Real Madrid Vengan a Sar Estoy seguro que encontraría Alguna forma de potenciar A Sar Por supuesto Yo creo que le daría Una alternativa Una oportunidad A Martín Odegaard A Fede Valverde Yo creo que Nagelsmann Me gusta Me gusta Y siendo realistas Creo que es La mejor opción Para el Real Madrid Es próximo verano Porque Klopp Klopp que sería mi top Que no sé Hasta qué punto Estaría dispuesto A venir a Madrid Tiene un contrato largo Con el Liverpool No sé He tirado el penalti Me acabo de dar cuenta Cuando me he metido De que tendría que haberlo Tirado con Vinicius Tendría que haberlo tirado Con Vinicius Pero bueno Imaginaos un Madrid La próxima temporada El Leipzig Está utilizando Está jugando Un 3-5-2 Creo que está jugando Un 3-5-2 Pues imaginaos Un Real Madrid Con Courtois En portería Varane Iba a decir Varane Ramos Alaba No sé si Ramos Se quedaría Bueno Varane Ramos Alaba O Varane Militao Alaba Igual le saca Un buen rendimiento Militao En los carriles Mendy Y Carvajal En el medio Mete a Casemiro Cross Con Modric Quizá liberado Por delante Modric Odigar Jugador que pueda Aparecer por ahí En punta Benzema Asar Con libertad Te trae Upamecano Wow Ya ves Varane Upamecano Varane Espérate que estoy filmando Varane Upamecano Alaba Vamos a ver Pasamos de Pasamos de no dar tres pases Contra el Bayern A meterle seis Al Colonia Después de meterle seis Al Marsella Oye Hemos convertido a nuestro equipo En una auténtica máquina De hacer goles Bueno, bueno, bueno Lo que ha salvado Timo Hor Porque era el séptimo Era el séptimo Pero ¿qué estamos haciendo Con la Colonia? ¿Qué destrozo Estamos haciendo En la Colonia? ¿Os gustaría un vídeo De El Madrid De Julian Nagelsmann? ¿Os gustaría un vídeo así? Intentando plantear Un posible once ¿Cómo podría jugar Madrid Con Nagelsmann Con un entrenador? ¿Os gustaría Ver algo así? Uf Ojo Ha sacado ese balón Voy a entrar a A parar esto Claro Voy a entrar a parar Este destrozo Opa de gano Sale el campo un rato Que salga también Joao Félix Y por cansancio Diría que Davis Es que al final Los tres arriba Son los que más se cansan No es que vaya mal De resistencia Davis tiene 90 87 tiene Valverde Pero se cansan muchísimo Poder Kempappé tiene 97 Alessandra no es 94 Y a partir de aquí No se cansan tanto Y los laterales No se cansan tanto Porque siempre Los tengo atrás Este compuesto Que no suma Estaría perro Un vídeo así Pues Podríamos hacerlo Y podríamos hacerlo Incluso con diferentes Entrenadores Séptimo gol del partido De manera que a Vinicius Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero pero Qué escándalo De verdad 7-0 Creo que una vez Conseguimos un 8-0 Diría que con el Chelsea Pero claro Fue un partido de Copa Contra el equipo De una división inferior Pero fue un partido De Liga Diría que esta es La mayor goleada Que hemos Vivido En un partido De Liga 7-0 7-0 Estamos ganando Al Colonia Y espérate Porque si se despistan Tenemos una ocasión más Si se despistan Tenemos una ocasión más Joao Félix Joao Félix Con el Mbappé Balón parado Joao Félix De nuevo En banda izquierda Ha pitado Al arbitro final Del partido Pero madre mía Vinny DC Es el mejor jugador De FIFA ¿Ha visto el gol Que ha marcado Vinicius el segundo? Porque no lo hemos visto Porque al final Esto es una simulación Vemos círculos Moverse Pero estoy seguro De que ha sido El típico tiro Desde la frontal Tirándola con la rosca Al palo largo Golazo Golazo Yo no lo he visto Pero es golazo Es golazo Eh Joder eh Necesito tener más minutos Vamos a ver Marc No estás rindiendo Al nivel que esperaba Esto es una realidad Marc No estás rindiendo Al nivel que esperaba Pero tampoco Te pones aquí a quedarte ¿Sabes? Estás teniendo minutos Estás teniendo minutos Urella ¿Qué Vinicius es este? Pues es el Pichichi Mira el título del directo El Pichichi Vinicius Junior El Pichichi Vinicius Junior Que llevaba 20 goles Cuando ha empezado Llevaba 20 goles Cuando ha empezado Y ha marcado Un gol por partido No ha marcado al Bayern Pero en este último Ha marcado dos goles Creo que contra el Marsella Hay otro equipo Contra el que ha marcado Dos goles también creo Eh Escandaloso Este es Carlos Vinicius No nos engañes Igual es Carlos Vinicius Y me lo estoy callando Es nuestro Vinicius Junior Ese que Le tiró un regate al aire El otro día contra el Levante Me falló un control 73 potencial máximo Gracias por participar Eh 74 Gracias por participar Y sé que hay más jugadores Por ahí para echar Pero de momento Traigo estos dos Hay hueco Así que con calma ¿Qué jugadores falta Por cambiar de posición? Pregunta Carlos Carlos En el once titular Solo quedan dos Haaland y Sancho Solo quedan Haaland y Sancho Son los dos únicos Que quedan por cambiar de posición Después de los suplentes Y que quedan bastantes más Pero del once titular Haaland y Sancho Bueno Llegó la copa Eh Y con la copa Cambios Con la copa cambios A ver Voy a arriesgar Porque me gustaría ganar la copa Pero claro Creo que los suplentes Jugar Jugar No están jugando absolutamente nada Y la copa es Es el momento La copa es el momento Entonces vamos a hacer bastantes cambios Y Vamos a ver que tal va Tonali Mira Tonali está desaparecido La copa es un pamecano Igual que en Madrid La copa fue de Jovic Aquí la copa es un pamecano Vinicius Temporada espectacular En Liga de Champions La copa toma de la De relax Absoluto Pongamos por aquí A Xavi Simons En el medio Te digo una cosa Voy a dejar a Voy a dejar a Trent Alexander No Os digo una cosa Voy a dejar a Trent Alexander Porque necesita soltura Necesita soltura Y tiene que seguir jugando Vale Es el once suplente Con Trent Alexander Yo a Félix Que ha jugado mucho de titular He quedado por ahí Por el banquillo Voy a convocar A Florian Birch Voy a convocar a Sufati Voy a convocar A Pedri Voy a convocar No sé si dejar al menos A Joao Félix Uff Ah venga Me he llevado de Jemi Me gustaría convocar A Hot Fits Pero Me da a mi que no hay sitio Me da a mi que no hay sitio Hot Fits Rillán de Zlatan Ibrahimovic Bueno Vamos a darle Vamos a darle con todos los suplentes Sé que estoy arriesgando bastante Con los titulares Hemos ganado 3 a 0 Unión Berlín Os voy a poner apuestas ¿Apostáis por el collanazo? No sería el collanazo Porque al final es un equipo De la misma división Puede ganar Pero No sería el collanazo Pero casi La DFB vocal Creo que es Ronda 3 RB Leipzig Unión Berlín ¿Apostáis Por mi caída? ¿Apostáis por mi caída o no? ¿Por qué Jaland de Central? Elegí poner a Jaland de Central Porque medía casi 2 metros Básicamente Mira, para esta segunda temporada Para esta segunda temporada Hemos mantenido Estos cambios de posición ¿Vale? Hemos cambiado jugadores en el once Hemos puesto a los mejores jugadores Quizá para la tercera temporada Para la tercera temporada Si queréis Podemos Elegir Cambios de posición diferentes Y a lo mejor Jaland Que estamos viendo Que le cuesta la vida Adaptarse al puesto de Central Pues lo podemos poner De extremo a derecho Ya veremos Ya veremos Bueno R.B. Leipzig Unión Berlín Vamos Vamos al lío Vamos al lío Por favor No quiero No quiero que se nos Congele el pecho Quiero que Salgamos al partido Con Valentía Con ganas Con ganas Porque Joder Son jugadores que tienen pocos minutos Y que si quieren más minutos Lo tienen que demostrar ahora Aquí entra el debate de Los jugadores no juegan Van a jugar ahora Todos juntos Todos los suplentes Esto es un poco lo que le pasó al Madrid Contra Collano Sacas a todos los suplentes Desastre absoluto Son jugadores que no tienen ritmo competitivo Que no tienen los automatismos Porque no juegan juntos Y que Pues Ponen un desastre Pues aquí es un poco lo mismo Pero este es el FIFA Y aquí en el FIFA Esas cosas no se tienen en cuenta A punto de marcar Dayotupamecano No lo hago al centro No acaba rematando a nadie De nuevo tren Toca para A ver A ver Que saca el disparo afuera Pero no era mala idea Mejor que siga como central Que esa es la gracia Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Yo simplemente proponía Simplemente proponía Porque a Haaland le quedan 300 semanas Es que La serie va a acabar Antes de que Haaland termine de ser central Esto es así Mira, quizá Quizá con jugadores Que controles ese Bellingham Que controles ese Bellingham Madre mía el control de Bellingham Uff Que error Que error Que error Porque se iba solo Se iba solo Controla ahora Marco Curella ¿Qué hacemos con los controles, tío? No sé qué hacemos con los controles Y sé que he estado diciendo, tío Me he perdido Me he perdido Porque he visto ese fallo de Bellingham Me he desconcentrado Estoy intentando recordar De que estaba Fuera Tren Pierde ese balón Tren Madre mía Está siendo un vida y vuelta constante No me gusta, tío Los jugadores están como Posicionados Mal En defensa Ojo, se ha jugado el buen Al balón para Upamecano No, no va a llegar Vinicius habría llegado Es más rápido Recupera Rodrigo Jugando con Upamecano Balón para Tren Tren que entra Y el tiro que lo tapan ¿Cuánto han ido las apuestas? Muchas hacia mí, ¿verdad? Que la serie termine cuando todos cambien de posición Mira, no sé en qué punto va a terminar la serie No sé si cuando tengamos un 11 entero cambiado de posición No creo, no creo Pero buena jugadora de Thiago Almada Muy buena jugadora de Thiago Almada Que se nota que a media punta Y no veía centro defensivo No creo que la serie termine Cuando todos O cuando tengamos un 11 entero cambiado de posición Porque para eso quedan dos jugadores De Lingan Si no es esta temporada De la siguiente Y para el lateral de Ocho Sí que va a costar más A ver Ya veremos Ya veremos qué hacemos en la tercera temporada Pero tened en cuenta Que si tengo dos jugadores Alan y Sancho Dos temporadas enteras Con el cambio de posición Y le siguen quedando 300 semanas Y no evolucionan Evidentemente O buscamos otros jugadores Para esas posiciones O O la serie acabará Sin que esos jugadores cambien de posición Que Que no hay avance No hay avance, ¿no? Parece que avanzan Parece que les queda menos tiempo Y de repente otra vez Les queda más Si queréis, mirad Si queréis Y me lo recordáis Cuando acaba el partido Echamos un ojo a los planes de desarrollo A ver cómo va Vale, comprobamos Lo que han evolucionado ¿Qué hace Tonali, tío? Van tres jugadores corriendo solos Y Tonali se la juega solo ¿En serio? Vale, hijo Pásala Estamos para Mecano solo Que fallo de Tonali Fallo de Tonali Por egoísta ¿Talí, Tonali? ¿Qué pasa Tonali, tío? Entiendo que lleva mucho tiempo Sin jugar, tío Pero Así lo único que va a hacer Es seguir más tiempo sin jugar No te puede ganar minutos Siendo ballista La que ha desperdiciado antes Increíble Salva, Luni Salva, Luni Salva, Luni Ojo se va a dar el espacio Corre Rodrigo Rodrigo Que se mete para adentro Centro No llega a Mecano Recupera a Trent Separa a Kukure Y a Kukure Dentro de la área Buscaba a Trent Falla el pase Recupera Unión Berlín Que sale a la contra Sale a la contra El equipo de Berlín Max Cruz Ojo parecía que recuperaba Bellingham No lo hace Ahora sí lo hace Rodrigo El balón arriba Ha sido Peso de mierda Juego de la Unión Berlín Estoy viendo que van a marcar Gol de Max Cruz Vale Estaba viendo de lejos Que iban a marcar Y no me he equivocado Rabioso Timos extremo Florian Mircea De Yami en el medio Y se nos ha complicado Ahora el partido Contra la Unión Berlín Porque Tonali Ha hecho el gilipollas Y ha desperdiciado Una ocasión Y ya está Principalmente ha sido por eso La verdad La mayor parte de culpa Es para Aquí mi querido Extremo italiano Sandro Tonali Bueno, bueno, bueno Bueno, como hace ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago yo con esto? La verdad, tío Hemos perdido Hemos perdido en 5 minutos, tío En 5 minutos Me ha eliminado el Unión Berlín Porque Tonali es gilipollas Es verdad, tío Mira, voy a entrar Voy a entrar A ver si puedo marcar Está el tiempo cumplido, eh Tiempo cumplido Tiempo cumplido ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¡Suscríbete!